Departamento de Estado de los Estados Unidos exige al régimen de Ortega liberar de inmediato a opositor a Chamorro. Estos terroristas, gobiernos terroristas, como el caso de Daniel Ortega, que en su cabeza él no sabe en su vida lo que es ser presidente, pero más culpa tienen los que votaron por él otra vez después de haberse lo quitado de arriba y ahora se lo quieren quitar y van a pasar trabajo. Porque es así, el único animal que tropieza con la piedra 70 veces es el ser humano. Porque yo no consigo de haber tenido un país tan mal económicamente con la dictadura de Daniel Ortega otra vez y volver a votar por él. Entonces ahora Daniel Ortega quiere desaparecer a todos los que están en contra de él y a todos sus. A todos los políticos que de alguna manera le pueden ganar las elecciones, elecciones que para mí no tienen validez, porque ellos saben que lo manipulan todo, como el caso de Venezuela. Cuba. Y Venezuela y Nicaragua. Bueno. Departamento de Estado exige al régimen de Ortega liberar de inmediato a opositor a Chamorro. A mí me encanta este periódico de Ipo Están, porque él te dice las cosas como son. A la dictadura, ¿no? Al régimen asesino de Ortega. Estados Unidos exhortó este viernes al régimen de Nicaragua que libere de inmediato a la opositora Cristina Chamorro y a dos de sus colegas. Su detención por cargos falsos es un abuso de derechos y representa un asalto a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar las elecciones libres y justas, dijo el Departamento de Estado en un comunicado el 4 de junio. El régimen de Ortega se ha comprometido a prohibir la participación de la señora Chamorro en las elecciones de noviembre y en mayo canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de oposición. Agregó el departamento señalando que esta detención se da en medio de incesantes ataques contra candidatos a favor de la democracia en Nicaragua. Nicaragua está embarcado. Nicaragua está en un gran problema político, económico, político y social. Los nicaragüentes tienen que ponerse las pilas. O un cargador o una batería, lo que pónganse algo porque Nicaragua lo van a perder. Ese hombre enfermo de poder, asesino de Ortega, no se va a ir de poder por las buenas. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo hoy 7 de junio. Ese hombre es un enfermo de poder como lo fue Hugo Chávez, como lo fue el asesino de Fidel Castro, como lo es su hermano Raúl Castro, como lo es este hombre Maduro. Exactamente es lo mismo, es lo mismo y volvemos. La prensa internacional no se hace eco como debería hacerse. De estos regímenes totalitarios. Las actuales condiciones de represión y exclusión no son compatibles con las elecciones creíbles. La región y la comunidad internacional debe unirse al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir libremente su gobierno, agregó. Y yo le pondría. Salgan a las calles. Luchen por su libertad. Porque todo esto está muy bien, la denuncia y todo. Pero si ustedes no hacen nada, van a tener orteguismo. Como decía la señora esta que cantó la canción. Por 62 mil milenios. El comunismo lo tienen en Venezuela. En Venezuela ya está. En Nicaragua por 62 mil milenios. Así que saquen sus propias conclusiones. Me ha gustado esto de saquen sus propias conclusiones ahora. Porque creo que sí. Gracias.